Fuerza Regia de Monterrey tomó una verdadera bocanada de aire fresco y volvió a la serie por el título de la Zona Este de la Liga Nacional de Balocesto Profesional al vencer a Mineros de Zacatecas 88 por 77. Para este primer juego realizado en Monterrey, el equipo comandado por Francisco Olmos saltó a la duela ante más de 4.000 personas que hicieron presentes para apoyar a los actuales campeones que encontraron en Jordan Glynn, su mejor hombre con 24 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias. Fuerza Regia se impuso desde el inicio del encuentro al llevarse el primer cuarto con parciales de 24 por 19 y mantuvo la cosecha de 24 puntos por solamente 17 de Zacatecas en el segundo episodio, con lo que el marcador indicaba 48 por 36 al medio tiempo favoreciendo a los regios. Ya en el tercer episodio, donde estadísticamente Mineros juega mejor, solamente logró 14 unidades por 18 de Monterrey, por lo que no pudo acercarse en la pizarra y al contrario, los regios se fijaban al son de 66 por 50. Para el último cuarto y con la intención de remontar 16 puntos de desventaja, Alans Colón mandó a sus mejores hombres a la duela, logrando cuajar 27 puntos en lo que fue la mejor ofensiva de la noche. Sin embargo, el tiempo no les alcanzó y terminaron sucumbiendo en el marcador 88 puntos por 77. El mejor hombre para Mineros fue Jordan Williams, que con 27 minutos sobre la duela, logró 17 unidades, dos rebotes y una asistencia. Para el Sistema Informativo CISAR, Lalo Benavides.